Bueno, arranca el segundo tiempo, para el conjunto de Villa Chica, veo ya un par de cambios, veo que volvió el pido. A ver el cambio, le pega al arco Nico que saca. Corner para Villa Chica, ahí se va haciendo. Pasa el arco Nico, intento salvar, pero va a ser pelota de arco o de lateral. Lucas, para Nico, con la mano, tira para adelante, cae Tulio, dice que hay juego, tira para adelante Lucas, que saca de nuevo. Lucas no está molestado, ¿no? Creo que no. Tuvo un par de entraditas fuertes. Volvés Johnny, estoy leyendo los mensajes del trabajador. Johnny. Arriba, arriba. Ahí lo va recibiendo. Bueno, pasó un par de llamados. ¡Mételo ya, Sumati! Nada. Apuraba, lista le da el bro, eh. Lali. Lali que la empala. Sale. Despeja. En la ofensiva. Vamos. Tira para adelante, atención, se sentaba a bajarla como podía. Mete Leandro sin falta, Leandro sin falta, Leandro sin falta, Leandro. Y no se le puede. Hacemos equilibrio. Se adelanta un poquito más. Mételo ya, Sumati. ¿Cómo aguanta? Sigue, sigue. Intenta, intenta hacer la de la garganta. Renzo, Renzo contra tres. Ahí descarga, muy buena. ¡Vale, Ivale, Ivale! ¡Vale, mi chica! Definió más o menos. 1-0. Así se hace lo que vale. Vos capaz que nos reconecés muchas veces. Iván Morales. Pobre de selección. Tulio, ¿qué aguanta? ¿Se da vuelta? ¡Ay, ay, ay! Parece... Me hace acordar lo que hizo al jugador de Sarmiento. Lucas. Maltó el sombrero. Maltó el sombrero. Sí. No, estaba lo mismo llevando unas bolsas. No, no, no es el último más fácil. No, uno más fácil. ¿Cuánto partido con la rica? ¿Cuánto está, Maltó? Para atrás, Morales. Autor del gol. Ahí le va quedando nuevamente la pelota a Mati Delgado. 1-0 lo gana Villa Chica. Mete por el medio. Muy buen pochazo que metía Iván. Entró bien, Iván. Está mejor Villa Chica. Y ya gana 1-0. Lali. Lali para adelante. Iván que intenta tirar caña por medio de Iván. De... Ahí repone Iván. Y van para atrás. Mete para adelante Mati. A ver, no, 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 no. Intentaba. Pero acá estaba... Mati ahí, eh. Intenta salir jugando. Atención. Nico, Nico, se va adelantando. Arco. Nano. Lali para atrás, Nico. No. Mete, pasaba entre 3 y termina recuperando igualmente. Dale, dale, dale. Es del fondo a Villa Chica. Es para Villa Chica. Creo que conozco esa tirada. No sé dónde la vi. Se hace por atrás. Ahí está Mati Delgado. Mati. Mati. Mati por la izquierda. Renzo. Mati. Lo apuran, eh. Renzo sale. Muy bien, la resuelve por acá en costado. Ni un premio. Para atrás. Sale Mati. Va cayendo. Ahí va. Saludos muy grandes. Para Beto. Beto, ¿no? Sí, el otro día estaba hablando con Seba. ¿Qué sí? Que le robaron otro premio. Estabamos hablando con Seba Talleara, que le robaron un premio. ¿De qué? Algo así me contó. Bueno. Cuente, Seba. Seba, contame qué premio te robaron, eh. Yo no soy... No, yo no soy periódico, eh. Yo soy difusor, así que... Cuente, Seba, cuente. Tenemos para el resto. Vamos a continuar con el partido con toda la normalidad. Cambio y va. Intercepta Nano. Lali, que no va a quedar. Beto, ¿cómo se leen los partidos anteriores? Es el partido anterior. El partido anterior. Lo ganó el Omni por 3 a 1, ¿no? Un partido rarísimo en el que... La mitad del primer tiempo y todo el segundo tiempo, evidentemente, jugó con uno menos astos. Le sacaron a Rojas. Leandro, Leandro, Leandro. Ok. Fuerza, embarete. Miramos desde Paraguay con Greg Benitez. Lili apoyando a mi hermano Lucas. Ahí está. Un saludo muy grande. Para Greg. Un saludo muy grande para Greg. Ahora vamos a hablar de... Mati, por la derecha. Decíamos que hoy... Hoy, hoy, hoy... Cumple un año azul directa y... Y quería mandar un saludo muy grande a Greg, que es una de las personas que apoyó... Con mayor fuerza todo este proyecto y de todos los lados. Ah, pensé que roba a Nano. Nano, Nano. Sale Mati del camino. Así que un saludo muy grande para Greg. Muy buena. Hola, ¿cómo estás? Johnny. Nico. Sale para adelante. Intenta aguantar Tulio. Tulio, Tulio. Ahí, ahí está el espacio. Marca bien realizada. ¿Cuánto tiene? ¿20 kilos más? ¿Y la aguantó bien? Es el saber. Bueno, pero ahora voy a bajar todos esos kilos. Es percibido. De Mati para adelante. Estoy hablando de las mamás. Ojo, se terminó el juego lindo de... ¿De Unión? De Unión, eh. Hay que ver. Bruno en cancha. Pero un gol es muy poco. Claro. Iván. Atención, apura. ¡Gol! ¡Lali! ¡Gol! ¡Gol, gole, gole, gole! ¡Lale, lale, lale! Veníamos diciendo... que un gol es poco. Que un gol es poco. Y el maletero sabe. 1-1 el partido. Por delante, 12 minutos. Sensacional. Gran noche tenemos acá. ¡Gol! Pato. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uno, uno! ¡Mati! 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 Vete para adelante. Tengo que ir a un partido para penales Penales No sé Alar con Ico Apura Lali Máfric con el suspenso Lo resuelve bien Ahí jugó una de malas Desde el fondo Bruno La baja Tulio Y se apura Y se apura Renzo Renzo Bien por Lali Qué lindo partido tenemos acá El Central Norte La capital chaqueña De resistencia El 1 para Unión Mitelchica 1 para Embarte Final de playoff Intento aguantar Renzo ¿Quién es el segundo acá? ¿El segundo? Ninguno El segundo era Valiente Que peleó con Nacetadense De hecho terminó bastante complicado todo el equipo Entre... No, no, salvo en Valente terminó tercero Valente terminó tercero de verde Y la chica que por ahí no va a ser Entonces no me equivoco Bruno para adelante Bruno que mete En plan En plan Minucha Minuto ¿Quién lo pide? Así me la... Se repone después del minuto Perdón por dejar los comentarios de esta gente que habla sin saber ¡Bate el arco! Que buena pelota de ganar el único Aunque se diga por... Bruno ¿Cuál? Nico Mete para Tulio Recupera Unión Nico Con... 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 Compromiso A ver, Bruno Bruno Nano que mete Tulio que baja Ay, ay, ay No le he terminado de pasar un buen pase Alcaraz ¡Base! ¡Bien, Nico! La gente pregunta ¿Cuánto queda? No, no pregunta Pero queda nueve minutos Nueve minutitos ¿Nueve cuánto? No pregunto 9.23 ¿Cuánto queda, Pipo? Mati, el gado Nueve, nueve algo Para adelante Tulio Se cae Se levanta Con el heito de oficio Queda sentido Bruno Queda sentido Bruno Quedó sentido Bruno Puso un golpe de Renzo Lorenzo que lo hizo El empate Que lo quiere mucho Que fue todo limpio Un abrazo Un saludo a la familia Si afuera van a tomar algo Exacto Salte van ¿Qué pasa? Bruno que estaba sentido todavía Por el golpe de Renzo ¿Qué pasa, chicos? Nano El Hort Bueno, no más alto Pero Nano no tenía Solo mandaría Solo mandaría A Nano Cabezado Tira el bochezo Villachica Iván que salta Mico que responde Alcaraz Mete por adelante Bueno Ahí está Renzo Renzo Entre dos Recupera A ver si se ingenia Bruno Bruno que cambia Y termina interceptando Pato, Pato Pato el arco Mico que saca Mal sacado para mí Dice que hay juego Descarga por atrás Mati Suscríbanse al canal de YouTube Caño de por medio Iván Descarga Mete alcaraz Con un empujón parecida Tú le aguantas Entre tres Pero mira Recuperando bien La chica Intenta hacerla de lujo Alcaraz Que la saca Suscríbanse al canal de YouTube Hay una palabra que dice Suscribirse Le dan 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 Un favor gigante Se da vuelta Nano Renzo Que mete Hay una lástima No entra nadie Saca Alcaraz Que está Apuradísimo El caraz Quiere irse En su casa Sale En todas No quiere problema Bien respondido Saca Nico Bruno Con un poquito De saúl Ahí volvió El Se sortea una gorra Fuerte Y El chiquito Que toda la gente Pida Por lo menos Por lo menos 10 me gusta Y sorteamos algo La gorra de mí Que tengo la 10 acá Lo vamos La gorra de mí Iván Pasada La agarró Un día de oferta La quieren sin autografiar Dice A ver Nico Nico ¿Se anima? Arco Saca Bruno ¿Cuánto va quedando? Leandro No Lali Volvés Eva Volvés a revés El pusher Bueno compañero Sociales Otra ya Retro Uno Uno en el partido ¿Cuánto me dijiste que quedaba? Seis Seis Leandro Y el amigo Ota Agarró un embotellamiento Sí, un embotellamiento De un mes Arco Se me embojaba Aguanta el res Elías volvé Pero elías Está en red ¿Qué volvés? Se dice que va a saludar a toda la tribuna Elías tiene que ¿Quién? Elías tiene que Tiene que volver al arco ¿Qué era el arco? Leandro Leandro con el rival Lucas al arco Cerca, eh No me enteré La verdad que no No me diga que se va A juventud, eh No me diga, eh Para adelante Atención, entra por atrás Iván Sale Bruno Entra Marcos No se puede ir del cerebro Elías en media res Gran parte del equipo de res A mí me llegó la El rumor que entre Que entre El Pusher y Y Ahora te cuento Iván Quieren hacer Una especie de ¿Cómo se dice cuando Una franquicia? Una franquicia Gracias Minuto Ahora se puede hablar Un par de Después de esta Descontractura De De chat Nos ponemos nuevamente En partido Tenemos el 1-1 Todavía que prevalece El resultado El Al mejor Eh, no va Beto, tranquilo no va No el mejor estilo Él es Mendoza Parejo Arco Mati Si Nico Que despeja Hay que animarse Hay que quemar las naves Si Renzo La baja Atención Renzo de nuevo Nico Sale para adelante Servicio 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 Al fin No va a matar Si, nada Lo único que no va a hacer No va a hacer Si, pues Podemos comenzar Y la vacina Por eso le dice Por adelante A ver, Pato. Se le escapa. Renzo. Pasado. Lali. Se venía el cabezazo. A ver, nunca. Ahí está el lateral. Intenta aguantarla. Para el medio sale Nico. Tira el compromiso. Para Leandro. Se queja Nico, pero Nico le tira una bomba también. Pasó, eh. Después, que te fuiste nadie tiene el honor de regresar la vida. Creo que tenemos que usar la misma camiseta todo el torneo. No se puede. Mati, para adelante. ¿Me intenta aguantar? De largo, Lucas. Descarga bien para Renzo. Pato que la dejo. ¿Cuántos queda ahí? Él me dice. Para adelante. Además, ha sacado Lucas. Un minuto deep. Mucho. Un minuto cuarenta. Y nos vamos a los penales, eh. Iván. Sigue, sigue. Para adelante. Marcos. Marcos, entre el mundo. Termina quedándole. A ver. Bueno, eso es un paso. Esos partidos de metegol que jugaban en la... No vale, remolivillete. No, lo metegol era otro. No, lo metes. ¿Usted conoce cómo fue usted en la última final del playoff? Eh, ganó una pilla chica. No. Le ganó Punta N a alguien. Ah, te supo que no. No. Sí. Atletic Villa le empató sobre la hora con un gol con la mano. Ah, Conta y le ganó por penales. Sí, le ganó. Sí, le ganó. Marcos. Tienen que poner sus jugadores que van a perder los penales de lado, eh. Leandro, Leandro. Leandro, para atrás. Ay, le agarró Mati. Le encontró Mati. Le tiró un compromiso a su compañero y termina resolviendo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Dale, eh. Dale. La baja Marcos. Renzo. Renzo. Con la mano Leandro dice que no. Cae Renzo. Y ahora le queda, eh. Pato. Pato Saranico. 10, 9, 8. Termina el partido. Vamos a los penales. 4, 3, 2. Y termina el partido. Nos vamos a los penales. No se puede atajar. No se puede atajar, dice. Porque se jotea no. La que única que queda es ser... Los Pumitas ganando. Bueno, nos ponemos el partido. Va Renzo. Renzo Navarro. Renzo Navarro. Contra Nico. Renzo lo va a esperar hasta el último momento, eh. Ahí está. Renzo Navarro. ¡Ole! El ángulo para la vuelta. Nano. Un ritual. Mirá. Hace eso 5 veces. Se van, tapan. Mati, me tapa el árbitro, eh. Roge, movete un poquito. Nano. Nano contra Mati. ¡Nano! ¿Por dónde pasó esa pelota? Tiene un agujero en el pecho. Pasó por el medio del pecho. Después explíqueme cómo... Después de la repetición. Explíqueme el tema de la física, cómo recae en esto. Llamale a mi profesor de física. Anotale ahí a... A Gómez. A preguntarle por dónde pasó esa pelota. Si es posible. Bueno, 1-1. ¡Epa! A ver, Iván. Contra Nico. La tapa, gol. Rival Morales. Leandro contra Mati. Ritual. Toca arriba. Toca... Derecha, arriba. Abajo, abajo. Ah, que no estaba tan difícil, pero se me complicó igual. Arriba, derecha, arriba. Izquierda, arriba, derecha, arriba. Una fatal. Arriba, abajo. Equicírculo. ¡Leandro contra Mati! ¡Leandro! ¡El medio! Le voy a pedir a los arqueros que se queden un poquito más en el medio. No le digo en todas, pero quédense un poquito más en el medio. Pato. Pato contra Nico. ¡Pato! ¡Pato! Alcanzado. Marcos. ¿Dónde Mati? ¡Dale, todale! ¿Qué va a hacer, señores? ¡Marcos! Lo pasa por al lado. Bien Mati quedándose. Mati está divinando todas las intenciones. Pero no... No tiene suerte. No tiene suerte. Bueno, habría que ver... Veníamos bien, pero pasaron cosas. ¿Hasta qué hora nos quedamos acá? Y hasta que termine. Bueno, evidentemente. Bruno contra Nico. Primera ronda de cuatro. ¡Gol! Buen gol, ¿eh? Uno de los mejores pateados hasta ahora para mí. Me gustó el de Arrens. Ese, ¿no? Lindo, lindo. ¡Lali! Este peláver es más difícil, ¿no? Lali contra el Mati. ¡Gol! ¡Hola, Lali! Niño, chica, la final. Contra el interior. Mejor no nos vamos. Mejor no nos vamos. ¡Gol! ¡Gol!